Saludos nuevamente, este, hoy vamos a ponerle unos nuevos tapones porque estos son muy aburridos, son los tapones originales, entonces para esto vamos a empezar con, con Blender, y aquí ya tengo un archivo, donde tengo lo que es la, la imagen por separado, del dragón de Mortal Kombat, entonces en este caso, este, yo ya me di mis, eh, mis entros, y son de cincuenta y siete milímetros, entonces aquí les voy a mostrar como, como la medida ya está, ya está adecuada, a cincuenta y siete milímetros, igual a este, aquí está por la escala a cinco punto siete metros, pero yo en la exportación ya lo puedo escalar a lo que necesito, que son los cincuenta y siete milímetros, aquí como pueden observar, ahí tenemos los cinco punto siete, en este caso ahí son metros, pero les digo, yo escalo, y eso es todo, entonces, el único que hay que hacer es encimar la imagen con el centro lo más centrado posible y guardamos lo que es este, el archivo aquí como pueden observar ya quedó unido tú nada más este, hay que guardar le digo que sí, guardar y ahora hay que abrir el programa de Laminador que es este programa que es el que se encarga de crear este como va a pasar la cabeza de impresión pues aquí ya tengo el archivo aquí lo único que hay que hacer es ya está escalado a los cincuenta y siete milímetros le damos segmentación y el programa automáticamente lo ejecuta y damos una lista previa de cómo va a ir imprimiendo lo que son las capas la impresora en este caso aquí se ve un poco más de cerca el relleno no nos importa así es como va a trabajar la impresión entonces este únicamente hay que exportar el archivo a la impresora y esperar a que la impresora termine con el diseño aquí ya está imprimiendo la impresora y y y y y y y y Gracias. 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 Y finalmente aquí está lo que es el resultado. Que es el símbolo que falta pintarla. Entonces yo ya lo pinté. Bien, esto es lo que va a girar y también hice unos soportes, que es este, para colocar la batería, que es esta, es una batería de un teléfono celular, la BL57, que se consigue en cualquier lado. Y también ya hice lo que es el emparrillado de LEDs, que es la retroiluminación, aquí como pueden observar, que es la que hace Kenshin. Entonces, este, yo ya todo lo ajusté, la resistencia a una batería de 3.7 volts en carga menor. Y así es como enciende. Esto lo hice antes de hacer una guía. Pero sirve bien para esta demostración. Entonces, aquí ya está el logotipo. Voy a apagar la luz. Y este sería el resultado de cómo se tendría que ver en el vehículo. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se debe de colocar. Entonces, primero coloco la base. Esta va a ir pegada. Iría la batería, obviamente. Y iría el emparrillado. El emparrillado, obviamente, es de menor tamaño para que entre en el centro. Y finalmente iría la tapa. Ahora vamos a ver cómo se ve de noche. Entonces, aquí lo estoy instalando. Como tal, este... La única recomendación es que no se trabaje mucho el vehículo a estas velocidades, debido a que... Las baterías de litio son peligrosas. Y si se llegan a sobrecalentar o golpear, esta puede explotar. Entonces, este... Más que nada hay que aislarla. Entonces, este... Adán lo bajó su propio riesgo. Entonces, este... Aquí ya estoy terminando de poner la tapa. Y este es el resultado. Ya se ve... Se ve muy padre el resultado. Y, pues, a ver luego qué otra cosa invento. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!